hola amigos bueno os quiero enseñar una pequeña actualización del acuario ya que está a punto de cumplir 8 meses y bueno novedades que tiene el proyecto por fin por fin hemos conseguido los gelfrygi de mateleotris gelfrygi la verdad que ha costado mucho y yo creo que ahora van a empezar a irse viendo pero cuando los hemos conseguido pues ha sido un poco misión imposible tanto que hemos tenido allí en jukedon reef ya sabéis que todos nuestros peces vienen de allí porque nos gusta mucho cómo hacen las cosas allí con los animales y demás y bueno hemos conseguido tres ejemplares que han estado durante sus dos semanas de cuarentena en muy buena convivencia los tres siempre juntitos sin problemas y que hicimos pues no jugarnos la y meter los tres y bueno ahora mismo creo que sólo se ve uno a bueno no se ven los 22 allí al fondo a la esquina esto ya sabes ya sabéis las cosas del directo que podían estar aquí en el frontal o no estar ninguno la verdad que llevan muy poquito de tiempo en el acuario llevan dos días y están súper bien super tranquilos están todo el tiempo fuera no se asustan para nada y la verdad que súper contento ahora os voy a dar unas tomas más cercanas para que los podamos los podáis disfrutar con conmigo porque ya sabéis mucho pez pero es pequeño y casi no se ve también ahí tenéis uno en el frente bueno hay dos en el frente y otro no ya están los tres en el frente se juntan se separan están tranquilos y no tienen que estar por lo general estos peces les gusta estar en modo con compañía en modo cardumen pero no son peces de cardumen por eso aquí como están cómodos no tienen no tienen ningún tipo de predador o alguien que les acose pues lo que lo que ocurre es que es que se van dando una vuelta se juntan se separan a descansar si se meten juntos pero no están agrupados en plan porque estos peces sobre todo cuando se agrupan como los decora como los magnífica y demás son o porque están emparejados o por sentirse más refugiados digamos más resguardados más cubiertos el estar en compañía de su misma especie que no cuando tienen peces grandes que nadando rápido por un lado por otro y demás pero si aquí les veis se juntan a veces los tres van dos por un lado otro se queda se juntan los tres pero vamos que tienen muy muy buena convivencia y es lo importante así casi lo prefiero porque veis más relleno el acuario también otra juguetito que que es una auténtica belleza y es el centro pije argy que os comenté en el vídeo anterior mira y se le puede ver en el por el medio es pequeñito pequeñito más pequeño que los ya sea y que los y que los el frigi o sea que bueno es como una moneda de dos euros aproximadamente se me es muy gracioso porque hasta se mete debajo dentro de las cuevas de los gobios a picotear esponjas y demás es muy gracioso porque ves salir un centro pije de una cueva a ras de suelo para un gobio y es muy gracioso eso y bueno más cositas que tiene el acuario como veis hemos quitado la milca ha habido una reestructuración porque ya sabéis que para mí el acuario es todo es un lienzo en el que voy formando a mi gusto con contrastes etcétera vale siempre está en continuo en continuo movimiento hasta que diga este es el definitivo y a intentarlo mantener y disfrutar ya va por muy buen camino hemos metido tres piezas australianas y hemos sacado algún la milca y alguna otra que otra acro y alguna la hemos fraccionado nos hemos quedado con un esqueje y cosas así vale sobre todo no por no porque no nos gustaran ya los corales y demás sino por espacio ahora mismo lo que buscamos es que todo consiga su equilibrio y su tono vale la sobre todo de las piezas nuevas también se ve un poco repercutido las tonalidades con los cambios con quitas una pieza que estaba en un sitio la pones en otro etcétera vale y algunas piezas que las veo un poquito más resentida la verdad que en poquito tiempo parece que están dando dando pasos para positivo después de todas siempre al meter una pieza en un acuario siempre hay una pequeña caída y esa caída puede ser a un precipicio porque no vaya bien la cosa o porque no esté el acuario en su punto y al final acabe la pieza marrón o peor que acabe muerta porque siempre los colores oscuros se pueden revertir haciendo las cosas un poco con contacto intentando mantener ese equilibrio que buscamos en los acuarios más cositas importantes el cambio de iluminación creo que ya lo habréis notado ya lo dije en el anterior vídeo creo también y vamos a cambiar la xr15 por una xr30 lo mismo xr15 pro a cambio de una xr30 pro g5 de cottage una radión y al igual que antes teníamos el difusor y ahora también hemos montado el difusor es una gozada estos difusores porque son magnéticos se quitan y se ponen súper fácil hay que tener cuidado cuando se mete la mano en el acuario de no golpearlo porque se puede caer sobre todo el xr15 que llevaba cuatro pequeños imanes que no se caen nunca pero si le tocas se puede despegar y esta ya lleva seis imanes porque es más grande y sí que he notado que se sujeta un poco más que si le das un pequeño toquecito no se va al agua vale porque ya me ha pasado me pasó un par de veces que dices la leche acaba en el agua acaba en el agua a secarlo bien con agua dulce y secarlo bien y otra vez pegarlo y nada como nuevo pero lo dicho el cambio la verdad que nos gusta muchísimo sobre todo a modo visual da una sensación de mucho más abierta apertura digamos que cubre mucho más todas las zonas del acuario no es que antes fuéramos cortos iba bien la luz pero sí que notábamos algunas algunas zonas un poco más sombreadas son es un escape y unos corales que unos están encima de otros y necesitamos ahí potenciar bastante la iluminación y además de que ahora mismo quitando la estilopora pistillata pink panther que hay en todo el centro del acuario lo demás todo lo que hay en el escape es acropora vale así que claro necesitamos una iluminación un poco a nuestro gusto la otra pantalla la teníamos ya al 100% de nuestra configuración y esta la hemos arrancado al 65% de nuestra de nuestra configuración que es la misma vale iremos viendo los efectos de la iluminación si tenemos que bajar potencia o nos permite subir un poquito de potencia de momento creo que el cambio ha sido muy bueno y el aclimatado está siendo muy bueno no hemos notado ninguna cosa rara quizá que los cristales del acuario los dos primeros días del cambio de iluminación se manchaban un poquito más de la cuenta parece que ahora ya está otra vez equilibrado que aguantan días sin 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 limpiarlos y bueno poquito más os voy a os puedo contar que os voy a enseñar un pequeño vídeo a ver si quito de aquí el trípode os voy a enseñar un poquito más de cerca no quiero extenderme mucho con el vídeo porque al final los meto un vídeo de 20 minutos y es una pesadez hasta para mí o sea que os entiendo a vosotros y demás que luego siempre hay gente que me dice a más extenso etcétera pero bueno mirar qué belleza los 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 si enfoca un poquito mejor vale ahí ahí vemos los tres nuestra parejita de yasia ahora mismo están en la cueva por aquí tenemos aquí veis asomando a ver a ver a ver ahí nuestros drácula son vecinos los drácula con los yasia con la pareja de yasia tienen buena convivencia la a ver a ver para aquí se puede ver un poco mejor todo en cuando cambia de tono como se desliega el objetivo del teléfono pues se nos pone un poco raro la iluminación y a ver si os consigo capturar mirar ahí tenéis el argy es una auténtica belleza y este es el uno de los alfricos ahí está el argy de momento no picotea más que lo que le interesa comer vale me refiero que no toca ningún coral ya os dije que que siempre no estamos exentos de que pueda picar algo pero pero es de los centropiges por no decir el centro pige menos propenso a poder a tener tendencia de picar corales vale así que poquito más os cuento amigos espero que os guste la evolución del acuario en global yo creo que que va por buen camino el sistema el sistema responde se mantiene bastante limpio y equilibrado y ya sabéis que tenemos los controladores la parte de ahí es donde nos sale la tablet motorizada donde tenemos todos los valores apuntados el control del mobius gráficas bueno cualquier cosa hasta podemos ver videos de youtube mientras hacemos nuestros test o sea es muy práctica la verdad que que sí y bueno pues hay nuestras dos aplicadoras se han gastado en una en una como en una vitrina vale tienen un acrílico como no llevan botones va todo por wifi pues están las cuatro ahí con nuestros depósitos para nuestro valín del core 7 del tritón bueno nuestra filtración biológica esquimer bueno pues ya ya lo habéis visto en muchas ocasiones así que no os voy a enseñar aquí ahora nada nuevo era un simple repaso y nada amigos que espero que os guste mirad ahí ya salen los dos yasia son una belleza la verdad que son de mis favoritos del acuario eh los dos sobre todo los más caros que ya lo comenté no lo estaban pasando bien parece que les viene bien ese toquecito del cambio de iluminación y demás y el incremento de orgánica que tenemos pensado sabes por eso metimos los peces eh aquí tenemos el argin que es una joyita picotea todas las rocas y todo pero no lo he visto tocar un coral eh ahí lo veis que muerde entre los huecos pero no no pica ningún zoanthus ni nada veis un strombus y veis el argin eh eh osea como veis es una monedita es una cucada de pez por desgracia hicimos pruebas hicimos peces y pezos y viceversa jajaja allí en Hooked on Riff porque hemos probado entre 5 ejemplares combinándolos por eso tiene este un pequeño mordisco en una en la cola que vamos lo va a recuperar en días porque es un mordisco de unos milímetros de otro ejemplar muy similar de tamaño al suyo eh lo que pasa que como el pez es tan pequeño pues un bocado parece que es un perro hay un perro un pez de apple y bueno hicimos varias pruebas eh llegamos a la conclusión de que mejor uno por evitar estrés sobre todo al resto de peces del acuario vale en algunas no se toleraban y en una ocasión sí que se toleraban pero era posible que fueran que fueran dos hembras todavía no hubieran hecho cambio de de sexo porque creo que son hermafroditas por lo que tengo entendido y y hacen pues eso que que cuando no se toleran siendo tan juveniles yo creo que tienen la rivalidad de quién es el que hace el cambio a macho al contrario que por ejemplo en los peces payaso que al final el dominante se convierte en hembra pues aquí el dominante se convierte en macho en estos centropige pero aún así es fácil conseguir una pareja pero bueno claro se tiene que dar la combinación ideal y no hemos tenido la suerte también os digo que es un pez muy activo que lo mismo le ves en una esquina y a los dos segundos le ves en otra y que casi mejor tener solo uno porque dos correteando por todo el acuario a lo mejor íbamos a perder esta armonía que os enseño siempre y que es lo que a mí me gusta que parece una comunidad muchos peces pero ninguno persigue a otro todos todos están a lo suyo y bueno pues al final es lo que a mí me gusta en un acuario ya sea de este tipo de peces o de peces grandes que también se puede conseguir una armonía orden de introducción muy importante tamaño de introducción muy importante y al final siempre dejar el espacio vital necesario para cada costumbre de cada pez el que es un pez de cueva que esté tranquilo que tenga su cueva que tenga su hogar y que luego conviva con el resto al igual que otros y demás como os enseñé aquí ya veis que tenemos la parejita de Yashia aquí el Drácula aquí y en convivencia totalmente salen a nado salen a comer y demás cada uno tiene su hogar se lo respetan y viven en convivencia que es al final lo que se trata y lo mismo pasa con todos los demás es algo que siempre prima en mis acuarios porque me gusta un acuario que me relaje no ver excesos de estrés y demás así que bueno chicos pues espero que os guste y esto es el acuario perdonad por los desenfoques grabo con un iphone se ven bueno ya que los que tenéis iphone ya sabéis lo que tiene grabar un acuario o fotografiar un acuario que a veces es una odisea así que bueno espero que lo entendáis sobre todo lo que buscaba era compartir un rato con vosotros y contaros cómo va el acuario si tenéis alguna duda alguna cosita aquí aquí nos tenéis vale un saludo y seguimos para adelante amigos